No, únicamente es López Santillana el único alcalde que se queja de las herencias malditas que le dejaron sus antecesores. También ocurre en Irapuato, donde por cierto la sucesión fue entre panistas. Alrededor de 70 o 75 no se tienen la seguridad, vehículos del área de seguridad pública están abandonados en el taller mecánico municipal y en talleres privados. Así lo reportó el oficial mayor del municipio de Irapuato, Roberto Torres. A la fecha se desconoce la causa por la que están ahí, cuál es la descompostura. Simplemente están ahí tiradas, hay motocicletas, automóviles y patrullas. Ni siquiera hay órdenes para repararlas. El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez calificó este acto como una herencia maldita más que le dejó la administración de Sixto Setina. La Contraloría Municipal deberá realizar una investigación para saber cuál es la causa de que estas unidades estén inactivas y en estos talleres. Ricardo Ortiz dijo que los vehículos están haciendo falta en las corporaciones de seguridad y se causa un daño grave al servicio que se debe brindar a la población. Además en Irapuato también ha habido un incremento de los hechos delictivos. El desorden en el taller municipal dijo el alcalde viene de administraciones anteriores, pero en la de Sixto Setino se acrecentó el problema. Escuche usted cómo se llevan entre panistas. Hay muchos problemas ahí, es cierto, son herencias de esas malditas que no quisiera uno tener, pero ya hemos dado instrucciones a la Contraloría para que en el caso del taller municipal se meta a fondo, revisen, porque así traemos historias. En pocas palabras, el taller municipal en Irapuato fue un saqueo impune que creo que todo el mundo conocemos y que lo estamos revisando y vamos a ir hasta el fondo de las últimas consecuencias de lo que ahí haya sucedido.